Los saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan, sean todos bienvenidos. Gracias por hacerlo cada día, gracias por escuchar nuestro devocional de la misión Sienta de Vida. Les bendigo y les envío un cordial saludo y un abrazo fraternal a todos los que se conectan. A los que están escuchando en este momento o a los que lo verán más adelante, sean todos bienvenidos. Y quiero ir allí a Mateo 5.7. Dice, afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Estas son las bienaventuranzas. Sabemos que todo Mateo 5 habla de las bienaventuranzas. Estos son llamados los estatutos del reino, del reino de los cielos. Son los valores del reino de Dios. Y esto lo escuchamos, no solamente del pasado, sino escuchemos el hoy de Dios. Esto es el hoy de Dios. Esto no es del pasado, es el hoy de Dios. Estos estatutos del reino y los cuatro primeros hablan de nuestra relación con Dios. Cuando vamos a Mateo 5, allí vamos a encontrar todos los estatutos del reino. Esto nos habla de una relación con Dios. Cuatro primeros. Y los que siguen hablan de la relación con nuestro prójimo. Jesús le daba mucha importancia y relevancia a las relaciones con los demás. Nos enseñan a cómo tratar a los demás. Así como nosotros tenemos una relación con el Padre, con Jesús, también nos enseña a cómo tratar a los demás. Porque a veces la gente tiene, personas tienen buena relación con Dios, pero no hay buena relación con los semejantes, con el prójimo. Y aquí nos habla de ser misericordiosos y la misericordia es ver las necesidades de otros. Poner en acción esa misericordia. Porque como dice allí en la palabra, que muchos van y dicen Dios le bendiga, pero lo mandan con el estómago vacío. Dice la palabra. La palabra es poner en acción esa misericordia. Y no solo tiene que ver con una ayuda material. Tiene que ver con una ayuda emocional, con una ayuda espiritual. Hay muchas maneras de ayudar a las personas. Y teniendo en cuenta siempre la misericordia. Porque la misericordia es una cualidad de los hijos de Dios. Debe ser una cualidad de los hijos de Dios. Es esencial. Porque tiene que hacerse parte de un estilo de vida del cristiano, del que ama a Dios, del que cree en Dios. Así como Dios extiende su misericordia con nosotros cada día, nosotros también debemos extender hacia los demás, hacia nuestro prójimo, esa misericordia. Que Dios les bendiga y queremos dar gracias al Señor. Padre, te quiero dar muchas gracias, Señor, porque estos estatutos del reino han sido dados para nosotros en todo tiempo. Tu palabra es vigente en todo tiempo, Señor. Tu palabra no cambia, tu palabra es inmutable, tu palabra es la verdad. Y esa verdad la tomamos hoy para nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor. Porque tú nos has escogido, ha tenido a bien escogernos para nosotros poder establecer estos valores del reino en nuestras vidas y poder darlo y mostrarlo a otros, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque hoy escuchamos ese hoy de Dios, lo escuchamos. Y esta es tu palabra, viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de ella a ser imitadores tuyos como hijos amados. Hoy te bendecimos y te damos muchas gracias. Bendigo tu pueblo, bendigo tu iglesia, bendigo los amigos. Y gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos das para recibir de tu palabra y poder dar también a otros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.